Amadecía Hacia el tiempo no llovía, continuaba la sequía y en toda la región ya se morían los montes Amadecía y el cielo seguía despejado En el rostro de la gente se marcaba el desespero Pero en el pueblo seguían esperanzados, porque cambiar el tiempo y reventar un aguacero La tierra pa' calmar su sed y cerrar sus grietas necesita lluvia Y yo para mi sed de amor y curar mis heridas las caricias tuyas La tierra pa' calmar su sed y cerrar sus grietas necesita lluvia Y yo para mi sed de amor y curar mis heridas las caricias tuyas La tierra tiene sed, yo tengo sed de amor La tierra tiene sed, yo tengo sed de amor Y yo tengo sed de amor y curar mis heridas las caricias tuyas Y yo tengo sed de amor y curar mis heridas las caricias tuyas No venció una brisa fría, pero en mi corazón continuaba el desespero Atardecía, lloraban las nubes en el norte La gente las imitaba llorando de alegría Y yo deseando que llegara la noche, porque tal vez con ella mi consuelo llegaría La lluvia que empezó a caer La lluvia que empezó a caer inundó la tierra cerrando sus grietas A mí no me llegó tu amor y se ha quedado mi alma llena de tristeza La lluvia que empezó a caer inundó la tierra cerrando sus grietas A mí no me llegó tu amor y se ha quedado mi alma llena de tristeza La tierra calvó su sed Y yo sigo con Vicente, amor La tierra calvó su sed Y yo sigo con Vicente, amor La tierra calvó su sed Y yo sigo con Vicente, amor La tierra calvó su sed Y yo sigo con Vicente, amor Y la tierra calvó su sed Y yo sigo con mi ser de amor